Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a hacer otro ejercicio sobre umbral de rentabilidad o punto muerto. En este caso se trata de un ejercicio que apareció en selectividad en septiembre del 2019. Y en este caso la peculiaridad que tiene es que el planteamiento es un poco de interés a comprar o interés a producir. Bueno, pues vamos con el ejercicio. Vamos a ir tomando datos que sabéis que siempre me gusta empezar así y quisiera que os acostumbréis también a hacer lo mismo. Fijaros, un empresario decide vender zapatos artesanales. Para ello se le presentan dos opciones. Una primera opción supondría incorporar a la empresa el proceso de fabricación. Para ello alquilaría un lugar donde fabricar los zapatos por 3.000 euros anuales. 3.000 euros anuales, ¿eso qué es? Eso es un coste fijo. ¿Vale? Y adicionalmente nos dice que debería afrontar 1.500 euros anuales de costes fijos por otros conceptos. Por lo tanto, los costes fijos serán los 3.000 que hemos dicho inicialmente más otros 1.500 euros más. Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer dato en el cual los costes fijos ascienden a un total de 4.500 euros. Además, dice que fabricar cada par de zapatos es el coste variable unitario. Fabricar cada par es el coste variable unitario. El coste variable unitario es de 30 euros la unidad. Bueno, dice, la alternativa supondría prescindir del proceso de fabricación y comprar los zapatos a unos artesanos de Marruecos. En este caso, cada par de zapatos comprado le costaría 50 euros. Por lo tanto, el precio de comprar es de 50 euros la unidad. Esto es fabricar y esto es comprar. Dice, con la información anterior, ¿a partir de qué nivel de ventas le interesaría al empresario asumir la producción de zapatos frente a la opción de comprarlos en Marruecos? ¿Y en base a qué criterio? Es decir, que aquí lo que me están preguntando es, ¿me interesa comprar o me interesa producir? Bueno, ¿dónde va a estar el punto de inflexión? El punto de inflexión siempre va a representar el umbral de rentabilidad. Esa Q que yo la represento en mayúsculas y con un asterisco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta Q representa el punto en el cual el beneficio es cero. En el beneficio cero, acordaros que aquí los ingresos totales es igual a los costes totales. Entonces, precio por cantidad es igual al coste fijo más el coste variable total. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto al fin y al cabo es el coste de comprar. Precio por cantidad es el coste de comprar. Por lo tanto, en el umbral de rentabilidad, costar, perdón, comprar, es lo mismo que producir. El coste de comprar es el mismo coste de producir. ¿Vale? Entonces, en ese punto, en el umbral de rentabilidad, me da lo mismo comprar el producto que fabricarlo. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces a hacer el cálculo. ¿Cuánto es el umbral de rentabilidad? El umbral de rentabilidad, la fórmula del umbral de rentabilidad siempre es coste fijo entre el precio menos el coste variable unitario. Entonces, ¿cuánto es el coste fijo? Hemos dicho que el coste fijo son 4.500 entre el precio, que son 50, menos 30, que es el coste variable unitario. De aquí sacamos que el coste variable unitario son 4.500 entre 20, son 225 unidades o pares. ¿Vale? Para esta cantidad, me va a dar lo mismo comprar que producir. Entonces, me dice, ¿en base a qué criterio? Bueno, pues si os parece, lo vamos a demostrar, que es lo suyo. ¿Vale? Y además vamos a hacer la representación gráfica, ¿vale? ¿En base a qué criterio? Vamos a hacer un cálculo y vamos a hacer dos supuestos. Por debajo del umbral de rentabilidad. Por ejemplo, para una Q de 200 unidades, ¿vale? Es un supuesto. Bueno, pues vamos a ver. Coste de comprar. El coste de comprar será de precio por cantidad. Si yo compro 200 unidades a un precio de 50, tengo un coste de 10.000 euros. ¿Cuánto me cuesta producir esta misma cantidad? Pues serán los costes fijos más coste variable unitario por Q. Por lo tanto, serán 4.500 más 30, que es el coste variable unitario, por 200. De aquí saco que el coste de producir 200 unidades será de 10.500 euros. Por lo tanto, por debajo del umbral de rentabilidad, estamos viendo que el coste de producir es superior al coste de comprar. Por lo tanto, interesa comprar. En cambio, vamos a hacer otro supuesto. Y ahora vamos a hacer el supuesto de por encima del umbral. Y vamos a coger una Q, por ejemplo, de 300 unidades. Bueno, coste de comprar. Ya no sé ni escribir. Será precio por cantidad. Por lo tanto, serán 300 unidades por 50 euros la unidad. Aquí nos salen 15.000 euros. Coste de producir. 300 unidades. Serán coste fijo más coste variable unitario por la cantidad. Por lo tanto, 4.500 más 30, que es el coste variable unitario, por 300 euros. De aquí sacamos que el coste de producir 300 unidades son 13.500. Por lo tanto, estáis viendo que en este caso, el coste de producir es menor que el coste de comprar. Por lo tanto, aquí interesa producir. Por lo tanto, acabamos de demostrar con cifras que por encima del umbral de rentabilidad, a la empresa le va a interesar fabricar el producto y por debajo del umbral de rentabilidad, a la empresa le va a interesar comprar el producto en el exterior. Y nos piden que representemos gráficamente la situación. Bueno, pues vamos con ello. Siempre os digo, por favor, que no hace falta que deis valores, ¿vale? Porque la representación gráfica es muy sencilla, ¿sí? Entonces, vamos a representar gráficamente. Siempre vamos a dibujar en el eje de las equis la cantidad, en el eje de las yis vamos a poner euros. Venga, pues vamos a dibujar los costes. Coste fijo, siempre una paralela al eje de las equis. Y el coste fijo lo pondremos en aquella cantidad que me dan como dato del coste fijo. Coste fijo. Todo bien representado. No hace falta dar datos, pero todo bien representado, ¿de acuerdo? Siguiente coste. El coste variable unitario. Si fabrico cero, mi coste es cero. Por lo tanto, el variable, ¿vale? Entonces, siempre será una recta con pendiente positiva, ¿vale? Y que parte de cero. Coste total. El coste total va a tener como mínimo el coste fijo. Por lo tanto, ya no puede salir de cero, sino que tiene que partir del coste fijo. Y será una recta que mantiene la pendiente del coste variable, ¿vale? Paralela a la del coste variable y que sale de los costes fijos. Recta de los ingresos totales. También parte de cero, porque si vendo cero, ingreso cero. Parte de cero. Pero tiene una pendiente mayor que la de los costes variables. ¿Por qué? Porque lo que marca la pendiente es el precio o el coste variable unitario. Y como el precio es mayor que el coste variable unitario, la pendiente va a ser mayor. Bueno, pues el punto de corte entre la recta del ingreso total y la de los costes totales es el punto del umbral de rentabilidad. Que en este caso eran 225 unidades. Y el punto en el cual se corta, ¿vale? Lo calcularemos perfecto con la recta de los ingresos totales precio por cantidad. Como el precio son 50 euros, pues 50 por 225 nos arroja una cifra de 11.250. Por lo tanto, ya tengo las dos coordenadas del punto del umbral de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en el umbral de rentabilidad los ingresos de la empresa serán de 11.250 y el coste total también será de 11.250. Bueno, pues ya hemos terminado el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido. Ah, muy importante, por favor, lo que quería deciros. Como veis, por encima del umbral de rentabilidad hemos dicho que interesa, perdón, interesa producir. Y por debajo del umbral de rentabilidad interesa comprar. ¿Por qué? Porque cuando se produce más cantidad que la del umbral de rentabilidad, aquí la empresa obtiene beneficio. Un beneficio mayor que cero. En el umbral de rentabilidad el beneficio es cero, justo en este punto, ¿vale? Y por debajo del umbral de rentabilidad, si la empresa produce, obtiene pérdida, ¿vale? Porque fijaros que en esta zona la recta de los costes está por encima que la recta de los ingresos totales. Por eso, en toda esta zona la empresa lo que obtiene es pérdida y por eso interesa comprar, porque no es rentable producir. Bueno, pues con esto ya está, sí que he terminado absolutamente el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido y que hayáis apuntado cualquier duda para resolverla en clase. Pues muchas gracias por vuestra atención.